Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez que caliente, esperamos un ratito que caliente, una vez caliente el aceite, le vamos a echar la cebolla. La cebolla como viene está cortada en chiquito, en cuadritos, igual con la porción que acabamos de hacer. En el centro le vamos a dar un poquito más de aceite y ahí le vamos a poner el ajo. Y ya está listo. Mientras tanto le vamos a echar sal para que la cebolla se vaya pochando, coltando sus líquidos. Un poquito de pimienta, una puntita de comino. Vamos a abrir hasta que se transparente la cebolla. Una vez transparente la cebolla, le vamos a agregar el ají. Y ya está listo. Vamos a agregar un poquito de aceitito para que termine de cocer el rogador. Ahora que ya ha cocido el ají, en realidad ya está cocido. Solo lo ponemos para que se junte con la cebolla. Ahora vamos a ir poniendo cada piletito de carnecita. Así ya pueden sazonar. A ver. Bien, ahora sazonamos ligeramente la carne para que tenga mejor sabor antes de meterla a la olla. Como ven, como ven, es muy ligerito lo que se le eche. Ya estamos. Vamos. Ahora vamos a dar una vueltita. Dejamos un ratito a que se selle antes de agregarle líquido. Un ratito, un par de minutitos que se selle la camiseta. Vamos. 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 Como ven, anda cambiando de color hasta ahí queremos llegar. Una vez que ya ha cambiado de color, como viene ya la carne tiene otro color, ahí le echamos así el agua para que se cocine. Hay que cubrirlo de agua. Ahora lo tapamos y lo dejamos cocinar, en media hora lo vamos a revisar, si falta lo dejamos otra media hora o 15 minutos, dependiendo de que tan blanda sea la carne. Después de una hora de cocción, la carne ya estaba blanda, entonces ahora la retiramos, la retiramos toda para luego poner las papitas a cocer y en 20 minutos, eso si van a cocer las papas en 20 minutos, no como este que les dije, 30, se demoró más, porque la carne no estaba muy joven, la vaca estaba medio de mi edad. Y ya está, muy bien. Ahora que ya hemos sacado la carne, le vamos a poner a cocer las papas. Vamos a meter un poquito de agua. Bien, ahora tapamos la olla para que se termine de cocer la papa, en 20 minutos regresamos. Bien, ahora continuamos. Pasaron 30 minutos y las papas ya se cocieron. Ahora vamos a irlas sacando y las vamos apretando con el prensa papas haciendo un puré. De esta manera. Prensa papas ahí, presionamos ahí. Bien, una vez prensada la papa, la agregamos a la olla que tiene el juguito de lo que coció la carne. Entonces la vamos a agregar. Bien. Y ya, ahora mezclamos. Hasta que se integre bien el jugo con el papá, va a quedar como un purecito. Y ya, ahora mezclamos. Y ya, ahora mezclamos. Y ya, ahora mezclamos bien el puré de papas con el juguito. Ahí le agregamos la canrecita para que se caliente. Y esto hay que seguirlo moviendo porque si no les va a matar de besitos y esos besitos son calientes, quema. Ya, así que tiene que continuar moviendo, moviendo hasta que se caliente todo. La carnecita, que se integre bien el puré con el caldito. Tiene que seguirle moviendo. Lo que pasa es que si yo lo dejo de mover empieza a saltarme. Bien, ahora ya está listo para servir. Apagamos la cocina y emplatamos. Un trocito de carne. Su purécito. Su porción de arroz. Ustedes ya saben cómo comen su familia así. Un poquito más, un poquito menos. Y ustedes van sirviendo de acuerdo. Ahora para terminar, una cebollita china picada con perejil. Las dos juntas. Por encima. Comparte este video con todos. Si les gustó este video, denme un like y no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Conmigo hasta el próximo video. Muchas gracias. Gracias.